Hola amigos y amigas de Youtube Sean bienvenidos a un nuevo video mas para el canal Estamos de nuevo en Gears of War ¡Aquí vienen! Tenemos que proteger este patio ¡Muevanse! ¿Qué están? Hay hijas No veo a buscar las relaciones hasta ahorita Se mete ¡Muevanse! ¡Muevanse! Se me ve bien Se puede ser muy motivado No se me motive tanto ¡No, no, no! ¡Muevanse! 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 ¿Ves por atrás? También llegan por atrás ¡Sale! ¡Muevanse! 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 ¿What the happen? ¡Jeugs! O sea, no, yo quiero a mí. De verdad que quieres andar así. O sea, no es. ¡Venga! ¡No, manches! Ya valí. Lo bueno es que el escritar no sea tan alto. Si no yo hubiera valido. ¡Ay, hijo! Ya me lo quiero ir abajo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ah, hijo! ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ah, no, manches! ¡Ah, cómete, cómete! ¡Ah, no, cómete! ¡Ah, no, cómete! ¡Uy! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ah, no, cómete! ¡Y, hijo de su madre! ¡Váyanse, ya! ¡Váyanse, ya! ¡Váyanse, ya! ¡Váyanse, ya está el otro! ¡Váyanse, ya está el otro! ¡Oh, mira más! ¿Dónde estás? Bueno, se han recolectado muy pocas de estas cosas ¿El arco exclusivo o no? Supongo que tengo que ir por donde salió el boomer Actualmente no hay ningún objetivo Ah, si era por acá ¡Fórmense! Control, aquí Delta Confirmamos informe 1-9 Abortamos la primera zona de lanzamiento Estamos en barricada este Repito, barricada este, cambio Recibido Delta Atención, hay sobrevivientes donde se accidentó el 2-5 Esa será nuestra primera parada ¿Cuál es la situación en tierra? Tienen dos opciones, pelotón Delta Ir por la calle o avanzar por esos edificios que tienen enfrente Mmm, pues creo que por los edificios El camino izquierdo Haremos las dos cosas Haremos las dos cosas Berth, tú vienes conmigo Cole y Dom Irán por la calle, los cubriremos Lo haré Punto de control Oh, Lancer Y unas planaditas Me las llevaré Bien El salón no tienes para tapar las agujeras de emergencia No sé ¿Qué fue eso? Un locu... Un locu... ¡Ay, joder! Me espantó Me espantó mucho Un locu... Un locu... Un locu... Pero allá abajo vamos a ayudar Un locu... Un locu... Un locu... Un locu... Ahí estuvo Así o más Un locu... Un locu... Un locu... ¡Ah, sí, dos! Me lo preguntaría, Fuerzo Ah, no, 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 no. Hey, que líquillo de la... ¡Sapien! Sabe de la nomenclatura científica este tipo Enemigo localizado Ahora va a ser Marcos podríamos usar refuerzos Tiene fácil y sencillo para toda la familia Enfermación del lado Enfermación del lado ¡Séparo! ¡Ah no muere! ¡Ah no más! ¡Séparo! ¡Araía! ¡Ah! ¡Faldición! ¡Ale, que entreza perreta! ¡No, el maquillado también! ¡Ay, caic, 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 caic! ¡Ah! Creo que quería ir a esto Bueno, primero vamos a salir con la volta Y después esto ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Mi volta ya se fue selva! ¡Aran! ¡Hola! ¡ mother status! ¡Merato ya se fue! ¡Cada, la ella! ¡¿Madame! ¡Whisk! ¡No, a ti!!! ¡Luidame! ¡Wow! Y muerdo! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! Estaba en el pago del... ...del menos hasta arriba Ahí está, ahí está Y... gracias No sé, pero la vuelta que está allá va Creo que puedo bajar para allá Porque si no... ¡Ah, aquí está! ¡Gracias! ¿Hay otra martilla? No, pues la presión creo que va a necesitar el martillo Así que me voy a dejar con el martillo Pero dónde está ¡Déjenmelo a mí! ¡Ay, joder! ¡No, no, no! ¡Tocé, tocé, 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 tocé! ¡Ah, por favor! ¡Ah, no! Si me la clavó bien, ¿eh? ¡Ah, no! 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 ¡Marcus! ¡Tenemos un problema en TripDC! ¡La puerta está cerrada desde arriba! ¡Espera ahí, no! ¡Yo casi llegamos! ¡Vamos! ¡El martillo del alba está desconectado! ¿Lista, pues, para dónde me voy? ¡Death Bird, dígame! ¿A dónde puedo ir? Estoy escuchando narco ¿Qué rayas? ¡Ah! Mira, ahí está ¡Déjenmelo! ¡Espera cómo baja de aquí! Aquí no se puede Aquí tampoco Aquí tampoco ¡Ah! Aquí ¡Sube! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Mira qué magia negra, eh! De repente subió bien La apresurada esa cosa Necesita mi voltax Yo quiero mi voltax ¿Por qué me hicieron cambiar mi voltax? Eso no se hace Bien A ver, vamos por allá Vamos a ver qué hay por aquí ¡Ah! Ya hay otros locos ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! A ver, vamos por... ¡Ay! ¡Mais balón! ¡Usted! ¿Qué les sucede? Ok Simón Me la llevaré Está bien... ¡Ah no manches! Me ganó ¡Ah! ¡Este! Primero vamos por los policiales Aquí una X O le damos a otro Y ya vámonos Con tu permiso Y vámonos rápido por... ¡Esta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Rajito! ¡No, no, 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 no! ¡Tengo otro! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! A ver... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ok, 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 eso fue todo La tengo Está aquí abajo Aquí hay unas buenas monaditas Me encantaría unas municiones de Lancer Ah, genial municiones Esto de mi pierna Me decían estar bien Es que por aquí están destruyendo estas cosas ¡Ah, ah, aquí! ¡Ah, no, mate! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Ya lo sabes! ¡Por eso estamos aquí! ¡Ya lo sabes! ¡Por eso estamos aquí! ¡Vámonate a ver! ¡Recorgón! ¡Recargando! ¡Bien! Si me encantaría enseñar municiones de Lancer ¡Se me va a acabar! ¡Hagámoslo! ¡No! ¡Esboca es por aquí! ¡Sí, bueno! Tanque de propano ¿Dónde? ¡Ah, ya! Está completamente cargada esta cosa En serio, me gusta más la volta acá A ver No irán a ningún lado aún Está bien Dom y yo primero despejaremos el camino Alcáncenos cuando puedan Nomás, que fuerte, que fuerte Punto de control Control, aquí Delta 1 Delta 2 está atendiendo a los heridos Y pidiendo ayuda ¿El invernadero está despejado? Que yo sepa sí, Delta 1 Entonces es por ahí De mal en peor ¿Por qué? ¿Qué me espera para que sea? Espérame, aquí hay algo muy vacío Debe de haber municiones No, pues ni nada Oh, pero hay esto Hijo de su madre Ya se sintió el En el control la vibración del agujero ¿Por qué el martillo del alba? Ok El martillo del alba me... Me da un poco de medio que está aquí A pesar de que estoy desconectado, pero bueno Mierda Van a salir Dime que el martillo del alba ya se reconectó, por favor Por favor Ya sabes lo que significa eso Sí, sé lo que significa Cúbranse Por favor, que esto ya se haya reactivado No se reactiva El satélite está desconectado Me la llevaré Ah, se veía un poco de acá Ok ¡Muérase! 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 ¡Ya estás bien! Uno Otro Sí Los locos Los locos Aquí los locos En estos finales Otro menos Nos quedan hasta allá Ay, gente, que la vibración que provocan no me gusta Ahí viene... Ay, mi mente se cubrió ¡Asómese! ¡Asómese! ¡Hijo! A ver... A ver, hijo ¿Ese murió? ¡Bien! Agujero de la gente ¡No manches! ¡Ya! ¡Cabre la puerta ahora! ¡Control! ¡Dime si esos satélites están listos! Afirmativo Entonces llegó la hora Ok ¡Dime! ¡Soltemos el martillo! ¡Con qué simones! ¡Homínido! ¡Boo! 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 ¡Tengo uno! ¡Boo! Con tu permiso ¿Ya la abriste, Jack? Eh... ¿Qué hago con esto? ¡Ay! Aquí hay unas municiones Las necesito, las necesito Son altamente necesarias para mí No me recargaron mucho, pero ya es algo Bien, ¿y ahora qué? Bird Estamos perdidos Hay enemigos por todas partes ¡Salgamos de aquí! Recibido, ten cuidado Nos vemos en la casa No Este día no va a terminar nunca Sí, al menos en la cárcel tenía derecho a cama y comida Pero este se acabó ¡No manches que otro Berserker! ¡Shh! ¡Silencio! No Manches que otro Berserker Por favor ¡Ay jodas! Si es otro Berserker Si es otro Berserker Por algo me dan esto No Ay no manches Ay no manches que es otro Berserker Por favor no Por favor no Por favor no Ay por favor no En serio, en serio no Ay jodas Ay jodas Ay jodas Ay si es otro Berserker ¡Ay jodas! ¡Ay jodas! ¡Corre! ¡Sus! ¡Aaah! Intenta esquivarla sin hacer ruido ¡Ay! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre! 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 ¡Ay! 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 ¡Aaah! ¡Caberte! ¡Mierda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Cierto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre! 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 No lo conseguiremos. Necesitamos el martillo. Anya. Berserker. Satélite. ¡Vale el martillo! Dom. Necesitamos hierro abierto. Sí, pero ¿cómo? De aquí de Calan. ¿Tal vez tenga que romper todas estas? A ver. ¡Ay! ¡Corre! 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 Aquí, 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 aquí Dale, 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 pégale, pégale Aquí, 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 dale, dale Eso, eso, eso Ahí está, ahí está Uy, 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 uy Ay, con esta cosa, en serio, ay Dale, dale, dale Corre, pobre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás Ay, hijo de aquí, ¿cómo le hago? Corre No, dime que sí me rompió, ay, sí me rompió Vas, en este No, rompe esto Este de aquí, este de aquí Ay, hijo Corre Por favor, ven, ven, ven Vente No manches, vente Ahí, ahí, ahí Ah, nada, nada, carajo Ay, hijo No, no, no Uy Ah, eso está muy difícil Ah Ah Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ya se murió El problema es que tengo en los pies del alba, jugador, alba principal. ¿Qué tal si no volvemos a hacerlo? A mí también. Sí, me parece bien. ¿En serio tengo que salir por aquí? No, 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 no salgo. Supone que es por aquí, ¿no? Pero no sale. Una salida, sí. Y. No me supone que tengo que salir. O sea, me necesito cambiar esto por mi. Por mi lancer. ¿Puedo? ¿Qué, esto? Ah, esa. Ah, ok. Pero está, me voy a ir por mi lancer. Ay, no manches con esa cosa. Sinceramente. Ay, no, ya no puedo ir por mi lancer. Vale, ¿sí, esto? Vale, ¿sí, esto? Vale, mucho, ¿sí, esto? Bueno, pues vamos a hacer esto. Ah, se me había entrado, no manches. Avance hasta la propiedad Phoenix. Ok, pues ya llegamos a la propiedad Phoenix. Por favor, dime que esto es una lancer. Es una Ignacio. Vale, espi. Pior. Ah. Ya tengo que por favor, que la vez se te... Es uno. Me cae cinco. El martillo del alba está desconectado. Ay, tenía muchas municiones esta, gracias. No es parte, si me dan a lancer es para romper eso que estoy haciendo yo. Ay. No. ¿Por dónde? Pero para acá no se puede. ¿Por dónde se supone que tengo que ir? ¿Qué rayos? Se supone que vine como desde por aquí, ¿no? Se supone que tengo que venirme para acá. Y aquí debería de pasar algo. Que pues no pasa nada. ¿Se habrá buggeado? Ah, no. Por aquí. En serio me hubiera gustado tener más corte del martillo. Ya ven con él. ¡Dese prisa! ¡Ah, hijos! Muérase. ¿Van tal hoyo? Más, 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 más. ¡Más! ¡Lanzando! ¿Qué demonios fue eso? ¡Ale, Dios! ¡Que te tapes! ¡Ay, hijo! ¡Muérase! ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! ¡Muérase! ¡Ale, Dios! ¡Vamos! ¡Corre, corre, Forrest! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Muérase! ¡Ay, hijo! ¿Qué te estoy dando aquí? ¡Directo! ¿Qué te estoy dando directo? ¡No, Dios! ¡Muérase! ¡No, Dios! ¡No te moliste! ¡No, Dios! ¡Eres el agujero de emergencia! ¡No hay! ¡No! ¡Pate, pate, pate! ¡Caté, cato! ¡Esto es eso desde aquí! ¡Guárra! ¡Y tú también! ¡Guárra! Ya no hay más Para todo ¿Qué? Ahora ando Ahora, así ya Ah, está aquí No hay para esas municiones, esas no me importan Vámonos Punto de control Una lanza Gracias ¿Así es? ¡Ay, por eso más! ¡No manches, tu vida! ¿Cómo supones que haga esto Si hay un sembrador ¿Y cómo rayos le voy a dar al sembrador Sin cobertura de Del satélite Del par de plantilla ¡Ah, sí! ¡Recárguenme! 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 ¡Bien! 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 ¡Mano! ¡A ver, asómese! ¡Asómese! ¡Asómese! ¡Bien! ¡Ahí está el otro! ¡Ahí está el otro! ¡Ahí está el otro! ¡Ahí está el otro! ¡Ahí! ¡Están cayendo del cielo! ¡No manches! ¡Los locos lleven! ¡No solamente te llegan por debajo de las pies Sino también Por el cielo ¡Asómese! ¡Qué fuerte! ¡Ah, no man! ¡Qué fuerte con su Con su táctica Te lleven y te Y te salen de los pies ¡No! ¡Eso es! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Ande! ¡Norre! ¡Ande! ¡Shh! ¡Acabé con él! ¡Mierda! ¡Ay, joder! ¡No! ¡Me escuché! ¡Muaaaaaaaare! ¡Bien! ¡Ay, joder! ¡Ahí está ella! ¡Bien! Quédeme que en serio le sufro mucho con los berserkers ¿Me dan una cosa? Bueno, ya me di el punto de control, ¿verdad? Bueno, pues creo que vamos a ir dejando el video por aquí Eh... No sé Bueno, sí, vamos a dejarlo por aquí Bueno, gracias por ver Dale like si te ha gustado, suscríbete si no estás suscrito Y nos vemos hasta un...